Yo, 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 Tepish Se ponen a trabajar No depende de un hombre que le tenga que pagar Solo para mi WhatsApp, Instagram y Snapchat Se ponen a trabajar No mueven, no mueven Mujeres de hoy se ponen a trabajar No depende de un hombre que le tenga que pagar Solo para mi WhatsApp, Instagram y Snapchat Se ponen a trabajar Yo, 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 Tepish Yo, 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 Tepish Yo, 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 Tepish Yo, yo, Tepish Yo, yo, Tepish Yo, yo, Tepish Yo, Tepish Teper